Te le da un besito, me pasé, me pasé Lo peor ejemplo, apuéstale en contra Se le dio la ciega ¿En contra? Sí Ahorita me meten un sol a standard, a ver Era a la barda para irresistencia de estado y desarmar al troll que gire si es el Bomba una rosa Mándate a Pedro Alonso para darle su propina bombita que Epo Oh, es feo, mixto, mierda ¿Qué chiste es ese micro? Oh, tu micro de fondo está más feo ¿Cómo estás? ¿Basta qué hora estarás pa' tirarme pedazos de ellas? Ese Madore fue muy buena, vos no se encuentra buena Su micrófono al gorro es el grande de la vida ¿Quién? ¿Punko le compró? No, ese micro está cagado Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Vendez ¿Está acá? ¿Está acá? Sí, weón Muchísimas gracias, Vendez Está muy cagado, muy cagado, muy cagado No sabes, escucha hasta el culo, se escucha hasta el culo Se corta, P, se corta Pero es porque está mal configurado, P Fácil Ah, P, configura, P, entonces Bomba de cuánto fue tu apuesta? Ya ves, horrible Bomba desde que eligieron la BC en el Tizumundo se vino bajo Configura, P, y luego te pasamos la voz como está Ya, listo, listo Oh, sí está bien ¿Qué pasó? No está bien, P, no está bien No está bien, decirme no está bien Al oularbaro, micro de canje, no pasas hoy Está muy bien, está el pincho ¿Me lo juras? ¿Qué es el gordo firme? Entonces está cagado el micro, P ¿Has comprado el micro cagado? ¿A quién has comprado? Ha comprado el micro cagado Por ejemplo, no se te escuchó ni un centavo lo que dijiste ahorita ¿Me escuchaste algo o nada? Nada, nada, ahorita recién Piola el micro del cachinero de mi barrio que debo Feo, feo, feo Ese es bien feíto para estar bien No, Betillo Betillo, no No me estés blindando a la puesta, Madara No Ya me he tratado tú ¿A qué te has metido tú? Yo le dio 2-0 a Thunder Jógalo, puta madre Te blindado, Betillo Te blindado a ti Me cagaste, eh Pon la música de la rosa de Guadalupe No, la rosa Madara es maldita Gracias, Madara No te digo que Madara está maldita Madara está maldita Es el diablo, es el demonio en persona Viejo, viejo Y yo cuando me vaya a la izquierda Oye, manito lindo Arregla tu huevada, favorcito Habla huevada, fejerich Habla huevada Oye, tu micro está muy horripilante Así como lo jodíamos al gordo, igualito Ahora me están jodiendo a mí Yo soy el gordo ¿Tú eres el gordo ahora? Oye, Tasmania No me hagas esto A ver, no hagas la fea Habrá chapual por el 50 de Allianz, ¿no? Habrá chapual por el 200 Demonio feo, maldito Dile a tío Chuntala que abra el partido 1, por favorcito No hagan la fea, demonio Te odino en tu yardan Si tú quieres normal Bomba si gano mi vez te dono 5 subs Si, si Oye, fue la basura, güey Oye, hermano ¿Por qué compró cosas malogradas, hermanito? Oye, firme, se malogrado para ir a... Como genicho Que ha comprado su carro malogrado Como genicho Ha comprado carro malogrado, pues, hermano Eso es que he dicho como he criado, hermano Oye, el otro día estaba a 200 en limitamiento Casi choco Menos mal, yo no me subo a ese carro todavía Tú no subes, mano Usted tiene que subir envuelto en plástico Porque no vuela Yo sí no me voy a hacer ese carro, viejo ¿Por qué el Nike no tiene al verde hermanito lindo? No, entré a ese carro No, entré a ese carro Oye, ese lindo me hace manejar su carro No sé cómo Estaba manejando combi Casi choco ha chocado, güey Se ha chocado un poquito, gordo Se ha chocado Casi me muero Te he leído un besito ¿Chocaste? ¿Por qué? ¿A quién? Me pasé, me pasé Me pasé O sea, estaba yendo para Ponte Nuevo Y me fui para arriba, fea Me vomita hermoso Ya Y volteaste flecha Cuando estás en invitamiento Nunca puedes frenar al seco Así, así, fácil o fácil No puedes Pero yo sí puedo No, qué chocaste Porque este tarado ha ido No, es que la culpa es mía Yo sé que la culpa es mía Porque yo me había pasado Yo me levanté asustado Porque dije Cuéntame, estábamos en Ponte Nuevo Y yo me fui ¿En Ponte Nuevo qué? Ya sé Pero yo tenía que ir por abajo Yo iba a ir en retro No, la parte derecha es despacito Claro, casi muero yo Al Ember Al Ember Al Ember Al Ember Te dije Te dije, tía En retro en carretera Ja, ja, ja Oh, gordo Pregúntale si hay reembolso Al Guaquiteca Oh, gordo Subí con el Ponte Pregúntale si se le voy a meter por la cabeza Que esta mierda no vale Viejito lindo solto rosita Ya queda la culpa es mía Pero el otro tarado me chocó Debería sonar bien Ya ¿En la bajadita de Puente Bomba o dónde? Una huevada aparte ¿Cómo se conecta? Condensador Se va, bota, bota, bota La de Ibai encima Ah, ya estoy Ahora sí, ya estoy Ahora sí, ya estoy No juegan No, no, no Si tú quieres estar normal, mano Ah, huevón Mira lo que pasó en el futuro, jerico No, no me cuentes esa historia, fe Bombita tu rosa Ah, se han matado todos, son Todos, se han matado Madara, firme Madara, apuéntate ahorita Bomba beans Dos Luquitas Dos Luquitas Dos Luquitas más Dos Luquitas más Dos Luquitas más Ya, pero descontamos Descontamos Ahí es, mira Ahí es la cagada Bailable Bien Ya, descontamos Arbol listo Oh, puta madre Vómate, de verdad Vómate, de verdad Vómate, de verdad Vómate, de verdad Bomba una rosa Del tamaño del árbol de avatar Salió el árbol de avatar El árbol de avatar El árbol de avatar Pero grandazo La hora RP pinga 33 y 31 Ya morir el enverde, ¿yapa? Eres feo Eres feo Eres feo Chicala, estarás grabando Para el canal de YouTube ¿No, Chicala? Chicala Chicala es mi trabajador Chicala es mi trabajador Ahora, Chicala De ti te lo veo Narizón estafado por el gordo Con su micrófono hasta el culo Una rosita swift raje El estafador salió estafado Viejo El estafador salió estafado Rosa, una bomba No, ¿qué está pasando? Ya Estarás grabando, Chicala Una rosa Se fuiste en sol, ¿no? No, no, no El título mador El real abono ¿Sabes qué va a ser que he dicho cuando Se murió la rosa bomba Eh, eh ¿Pierdes? Ajá ¿Para qué ganes? No, ajá, para ganar Pero bueno, todo en contra, viejo Todo en contra para ganar, güey Bomba no, mi rosa ¡No! No, mira Mira Pones Ese sujeto estaba haciendo la fea Pones en el título El abono llega a asalar a la gente El abono No te conces Mua de cagos 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 De la nada La rosa se lo comió el culo De tu perro bomba No hagas la fea de esa manera Hermanita linda Bomba soy nuevo ¿Dónde estás mandando las fijas? En el whatsapp En el whatsapp Mi rey Como de que Madore come por el culo Sueño o un sueño Yo viví Dile dos pesebres Que meta Madore Bombita Madore El metió un sol más viance que Epo Ah, se está saliendo el Madara No quiero ver la mecha causa Una rápida creo Una rápida El ember es el hermano de Bird De Michael, perdón De Michael Se llama Burning El Beneco Dile a Madore Que le meta un sol más a Thunder Para asegurar O por eso me parecen Beneco No parecen bolivianos Juegos Estos chavos van a parecer Beneco Parecen Beneco Ese Burning parece Beneco Flaquito Calavera Re contra Beneco Cara de Descuartazador Parecen Whisper Todos No, Whisper si parece Whisper Pero Este Burning parece Re contra Beneco Whisper parece Whisper ¿No? Whisper es re contra Whisper Que hablas Bombita pasa el grupo whatsapp ¿Debería pasar este refresher De vuelta a la vez? No, entró el Paz No, entró el Paz No, entró el No, entró el Cobra Cobra Chatovirus Cobra Chatovirus